J.K. Porque solo baby estoy puesto pa' ti Yeah, hey, baby yo no puedo comprarte el mundo entero Pero entera tú puedo comer a ti Varios que me están tirando y yo no me dejo Porque solo baby estoy puesto pa' ti Baby yo no puedo comprarte el mundo entero Pero entera tú puedo comer a ti Varios que me están tirando y yo no me dejo Porque solo baby estoy puesto pa' ti Yo no puedo comprarte el mundo mami pero yo sí puedo darte rico Te llevo pa' la isla de Puerto Rico Haciendo pa' de pasos sonados y pico Si después quieres terminamos en la disco Mami y a mí te han contado que tengo mala fama Y un par de jeris que están haciéndome drama Están pendientes de lo mío casi que me lo mamán Y se muerden cuando yo llego con mi dama Porque ella es un caramelo Cuando llegamos a casa me dicen rólalo, prendelo Quiere el evase, yo sí, sí huase Pero en la cama lo hacen muy amelo Me dice que le es sin freno, tú sabes mami que tengo el veneno Solo conmigo lo hace, le satisface porque me llama y llega como un trueno Baby a mí me gusta ese culón Mami prende el toto blon La movie la tengo en acción Ya tú sabes buscándome el millón Baby a mí me gusta ese culón Mami prende el toto blon La movie la tengo en acción Ya tú sabes buscándome el millón Baby yo no puedo comprarte el mundo entero Pero entera tú puedo comer a ti Varios que me están tirando Yo no me dejo Porque solo baby estoy puesto pa' ti Baby yo no puedo comprarte el mundo entero Pero entera tú puedo comer a ti Varios que me están tirando Yo no me dejo Porque solo baby estoy puesto pa' ti Yo no puedo comprarte el mundo entero mami Pero yo sí puedo darte Quiero comerte completita pa' mojarte Que tú eres arte Hasta te veo en todas partes Y esto es mejor y más ella quita que ambas Empezamos a las seis, ey Terminamos a la una, ah Me gusta ese caramelo como tú ninguna, ah Que te baje el key Y te suba la luna, ah Quieres conmigo porque yo tengo una fortuna, yeah Ella se pone bellaca, le gusta la paca Y como la hago Lucie También escucha a Valentino Los country machine y demás que prefiere Gucci Sabes que tú eres la mía, mami no te cambia Yo solo estoy puesto pa' ti Tú no eres una droga Pero no sé cómo en ese culo me perdí Empezamos a las seis, ey Terminamos a la una, ah Me gusta ese caramelo como tú ninguna, ah Que te baje el key Y te suba la luna, ah Quieres conmigo porque yo tengo una fortuna Y te suba la luna, ah Ella se pone well Que te suba la luna, ah Porque entonces yo tengo una latina Y me gusta ese caramelo como tú Willy Talks stories Y sí, sí, si Y también yo tengo una ofrenda